Incentivar la diversidad de Guadalajara o otro, no importa que sea la que usa ella, se muera. En este momento estamos aquí varios compañeros, entre ellos el compañero Israel. Bueno, ya estamos aquí en vivo y muy contentos porque el día de hoy se inaugura, se inicia este nuevo ciclo de lectura show. Bueno, pueden participar de manera virtual todos los miércoles a través de, si quieren participar en el ciclo presencial, pueden acudir a instalaciones de aquí de la UDG Virtual. O nos pueden ver en la página de la UDG Virtual, ahí van a poder acceder al video en vivo para que nos puedan ver, nos puedan escuchar. Y la manera de participar es agregarse al Facebook del círculo de lectura show, aquí lo pueden encontrar. Y ahí nos pueden mandar sus comentarios sobre el libro que estamos leyendo. Y bueno, la dinámica es sencilla, algunos que no conocen la dinámica, los invitamos entonces primero que se agreguen al Facebook, al círculo de lectura show. Ahí se sube el libro en formato PDF y se les va a ir indicando a través del Facebook o a través, si nos quieren dejar su correo, también les pueden mandar la información. Se va a subir, en este caso se subió ya la información del libro que vamos a leer y que vamos a iniciar el día de hoy. Hoy iniciamos el libro número 12, 12 y pues en un poquito más de un año que ya va ya el círculo y ahora la nueva modalidad. Que es el libro y pues por ahí ya si nos están conectando pueden agregar al Facebook para que nos comenten. Bien, el libro que vamos a ver el día de hoy, que vamos a iniciar este ciclo número 12, se llama Doña Perfecta, que es este libro. Es de un español, Benito Pérez Galdos. Vamos a arrancar ya el día de hoy con el libro. Son capítulos muy breves. Es muy recomendable que si lo pueden adquirir. Estamos viendo que está en una edición muy económica, estos libros son muy económicos. Entonces si pueden adquirirlo, sería muy interesante que lo tengan. De todos modos, ya en el Facebook ya se subió a PDF para que lo puedan ir leyendo. Y bueno, vamos a arrancar el ciclo 12 con este libro. Que es, como ya mencionaba, de Benito Pérez Galdos, un escritor español. Y la dinámica es esa. Vamos al día de hoy a hablar primero, como es costumbre o como es común o tradicional más bien. Cuando iniciamos un libro, vemos primero algunos datos del autor. Y también datos curiosos de la obra, de la novela. Y después vamos a pasar ya a ver el capítulo 1 al capítulo 5. El día de hoy vamos a revisar. Y en el Facebook se van a encontrar con los capítulos que vamos a ver en las siguientes sesiones. De esta novela que se llama Doña Perfecta. Y bueno, ya si están conectados, para las personas que nos acompañan, en el Facebook pueden ingresar al círculo de lectura de shock. Y ya aparece ahí una biografía o datos del escritor para comenzar con él. Con eso, ¿qué te parece? Algo que me llama mucho la atención es su nombre completo. Se llama Benito María de los Dolores Pérez Galdos. Y él es, digo simplemente, Benito Pérez Galdos. No le gustaba el María de los Dolores. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, hay nombres muy largos, nombres de... naciste en este día, te llamas El Calenario. Ajá. Y así. Pues bueno, tenemos también aquí en el círculo presencial que ya nos acompaña desde hace tiempo. Creo que desde el que empezó, claro, ¿no? Aquí en Aigrafo también. Sí, sí. Ahorabora y bienvenido para que nos vayamos conociendo también a la gente que está ahí viéndonos, Eva también que ya tiene tiempo acompañándonos y bueno, se acaba de integrar por ahí. Aquí está. ¿Qué tal? Bueno, aquí en Fertín. Por ahí se dio una mano. Se dio una mano. Ella nos... Pues... Eli. Eli, perdón. Eli. Ella pues ella nos está apoyando en la parte técnica de la cámara y ya. También dice que leyó el libro, ¿no? Bueno, los primeros cinco capítulos. Entonces también para que nos aportes sobre la novela. O sea, ¿qué te pareció? La idea de la dinámica es de forma espontánea y no es nada formal. O sea, que también se enteren, podamos comentar con una espontánea y pues bueno, si quieren comentar, ahorita vamos a iniciar con lo que ya subieron al Facebook. pues vamos con el autor. Ya salió por ahí un dato que dice Lulú, Benito Pérez Galdo, que no. No le gustaba el de María del Colón. ¿Qué más nos puede comentar por ahí? Bueno, aquí yo leí que su infancia la pasó en el lugar donde nació. ¿Qué? Que es... ¿Conarías? 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 En el lugar de Canarías. ¿Conarías? Sí, de la canarías. Ahí vivió hasta... Conolescencia. Ahí trae un super. De hecho en esta máquina que se veía, ahorita, traigo unas imágenes de este sitio. Hay que pasarla para que la vean. Si tienen oportunidad los que nos están viendo, si afuera de buscar estas imágenes o si no, después también se las vamos a compartir aquí en la página del círculo para que vean el lugar. Es un lugar muy bonito. Y es Vitoria. Estamos hablando de un escritor español que, como menciona, nace en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843. Estamos hablando que a mediados o mediados del siglo XIX en España. Y bueno, falleció en Madrid, España, el 4 de enero de 1920 a los 76 años. Y la novela en específico que vamos a tratar en este círculo, en este ciclo de círculo, es una novela que se llama Doña Perfecta y que se publicó en 1873. Estamos hablando que es una novela de más de 100 años. Sí. Sí, más de 100 años. Y yo creo que hemos estado en los escritos anteriores viendo autores contemporáneos, incluso novelas de menos de 100 años. Y ahora nos atrevimos o se dio la oportunidad de ver a un autor de más de 100 años. Y yo creo que ya se refleja un poco en los capítulos. Ahorita que quisiera comentar eso, pero antes de pasar a los capítulos, ¿qué más podríamos platicar del autor? Que hay datos muy interesantes. Sí, a mí una cosa también que me llamó la atención de que lo que leí, que su primera inclinación no fue hacia la literatura, sino que él le gustaba pintar y retratar muchos personajes y paisajes. De hecho, su bachillero, su primera escuela fue el arte. El arte parece que está haciendo algo así directo. Sí, más adelante. El ingeniero ha dicho. Más adelante. Más adelante, ok. Pero no lo concluyo, porque... El peor sí que se da la pinta, por lo demás, un término muy actual. Sí. Sí, la mayor parte de su obra se publica... Estamos hablando, que les mencionaba, del siglo XIX. Por ejemplo, La Fontana de Oro es una novela también publicada en 1871. Y, pues bueno, hay una por ahí, episodios nacionales, que tienen que ver con la narración mucho también de su papá. Fue militar su papá. Y Lucho me aparece ahí con apoyo. Su mamá fue hija de... Adelante. Ah, hola. Bienvenidos, ya estamos en vivo. Hola. Ay, la verdad es que... Andábamos perdidos. Pues bienvenida, Irma. Gracias. Te viene Neide, viene Juan. Ahorita en esto, ya estamos comentando el autor. Los datos que vienen en el Facebook. Estamos en vivo ya, Irma, por si quieres saludar ahí en la cámara. Hola. Irma, ya están llegando más integrantes. Hola. 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 Siéntate aquí luego, luego para... Ah, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Vamos a ir, eh. Ah, baja. Buena. Hola. Hola. Sí, sí. Hola. Hola. Aquí hay un lugar disponible, va a estar traiendo otra sillita, ¿sí? Gracias. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Neidea, saluda, porque ya estás en vivo. Estamos en vivo. Eh... Bienvenidos de todo color. Bienvenidos a... Parece... No sé si vinieron la semana pasada, yo no pude venir. No. Es su primera... Mi primera semana. Bienvenido, ¿tu nombre? Carmen. Carmen. Carlos. Carlos, ¿son estudiantes de aquí o...? Yo soy estudiante, es mi primer semestre en gestión cultural. Ah, colega. Ah, colega. Y yo soy estudiante de medios audiovisuales. Ah, Carlos también. Bienvenidos. ¿Cómo se enteraron, perdón, de la curiosidad? Sí. Me llegó un mail a mi correo. Ah, ok. Y dije, pues, vamos a ver la modalidad presencial, porque... Porque, pues, no me queda tan lejos. Ah, qué bueno. Nada más me partí un ratito, pero... Sí. Pues, bienvenidos. Este... Ahorita a ustedes les tocó la nueva modalidad. Estamos en vivo, así que se quieren saludar. En la página de la UDG Virtual, este... Pueden ya verse... Es la primera sesión, digamos, ya, después de las dos pruebas anteriores. Ya es la primera sesión oficial, digamos, del círculo de lectura shock. Eh... Brevemente les comento, el círculo lo creo Lulú. Ella es Lulú. Trabaja en la biblioteca. Shock significa, pues, lectura, maya, me parece, maya. Claro que sí. Y la dinámica les explico brevemente para seguir con los que estamos en vivo y los que están participando en el Facebook. Es... Escogemos un libro y lo vamos, este, comentando, platicando, lo leen en su casa, donde puedan. Y lo vamos comentando por sesiones. El día de hoy, este, estamos leyendo este libro, se los voy pasando. Eh... Doña Perfecta. Es una novela que se llama Doña Perfecta. Y, bueno, eh... No sé si ustedes ya tengan por ahí el libro, o... O tengan el... Tengo el formato... Electrónico. ¿Electrónico también? Sí. ¿No? Ok. Yo te invito a... ¿Tienes Facebook? Sí. Te invito a que si puedas, este, sumarte al Facebook del círculo de lectura shock. Así como está ahí. Si lo quieres apuntar. Y tú también, no sé si ya te agregaste. Sí. Ok. Ahí, este... Ahí vas a encontrar el PDF. Ah, ok. El PDF. Y también ahorita nos dejas tu... Tu correo. En la lista que vamos a pasar, para que también te llegue información al correo como es. Exacto. Y, bueno, esa es la dinámica. Es una tertulia. Así que, eh... Aquí no hay nada de formalismo. Así que, me quitan la palabra de manera espontánea. Te participamos sobre los apuntes de la novela que leímos. Y de eso se trata en el círculo. Neida, pues, es una compañera de ficción cultural que también ya nos ha acompañado. Irma, también ya desde el principio del círculo. Ya el círculo tiene un año, un poquito más de un año. Y el día de hoy vamos a ver el libro 12. El círculo 12. Entonces, esa es la dinámica. En el Facebook ya me parece que están conectados algunos. En la página del audiovisual virtual también ya están. Ya nos pueden ver. Y seguimos para los que nos están viendo y participando en el Facebook. Estamos ahorita hablando sobre el autor de esta novela que se llama Doña Perfecta. Y el autor se llama Benito Pérez. Claro. Estamos pasando por aquí una computadora donde vienen imágenes del lugar donde es él. Ya lo platicamos ahorita. Él viene de Las Palmas. Él nace en Las Palmas. De Gran Canaria. En España. Y estamos hablando de un autor que no sé si ya... No habíamos tocado un escritor de tanto tiempo. Estamos hablando del siglo XIX. Nace en 1843. Es una novela que también se escribe en ese siglo. Y se publica Doña Perfecta en 1876. Es una novela de más de 100 años. No nos había tocado leer una novela tan antigua. Pero qué bueno. Que se dé esa dinámica de leer lo que se escribía en esa época. Y pues adelante. Pueden comentar si ya leyeron algo del autor y sobre la novela. Y para pasar hoy vamos a revisar del 1 al 5º capítulo. A Neida por ahí que quieras comentar. Ya te vi que estamos escuchando ahí el autor ahí en los datos. Puedes comentar algo. No, pues que lo mandaron a estudiar derecho. Que fue novelista, escritor. Por ahí creo que también el periodismo le hizo un poco, ¿no? Sí, periodismo. Su género es de novela, teatro. Ah, teatro también. Sí, también hizo teatro. No sabía eso de teatro. De hecho esta novela es de Doña Perfecta. Ah, se adaptó al teatro esta novela. Yo no sabía. No es Doña Perfecta. Ok. Muy bien. ¿Ustedes traen algún comentario? O ya directo podemos pasar al... De hecho, ayer pues nada más leí la primera página porque me enteré de esto por las 12 de la noche. Diciendo que ya ya no alcanzo, pero... Ajá. De hecho se me hace curioso que sea una obra porque yo vi el formato y se me hizo... Como novela normalita. Y se me hizo muy legible. Para haber sido de hace 100 años, no es algo pesado que tenga términos desconocidos. O algo que me haga sentir así como fuera de tiempo. ¿Hasta el momento? Todavía no. Entonces, ¿no tiene la clásica estructura de obra? No. Es que no. Es una novela. Es una novela solo que se adaptó. Ah, ok. Es una adaptación al teatro. Ah, ok. Ahí ya. Ya está un poquito. Pero es como por ejemplo la novela que luego se adaptan al cine, es otro lenguaje. Aquí lo que hacemos es que hemos visto, hemos leído algunos libros que tienen películas y al final vemos la película también. Ah, ok. Entonces lo platicamos, estos dos lenguajes. En este caso, pues no. Parece que no hay película. Por ahí está la obra de teatro. No sé, estaría bueno a verlo por ahí. ¿Vale a Guadalajara la obra o...? Igual hay que investigar porque a lo mejor puede haber algún fragmento, ¿no? Puede haber algún fragmento en internet, ¿no? De la... Vamos a investigar. O sea, también. Sería curioso verlo, ¿no? Sí, porque según yo también este mes, este... había un evento de teatro muy grande en la... en la universidad. Este... Algo había leído de que iba a haber un festival de teatro en un concurso. Entonces a lo mejor, no sé, sería buscar si por ahí hay algo. Sí, pues vamos a investigar por ahí. Sí. Y bueno, ahorita seguimos con los datos del autor. Pero también si alguien quiere ya... Hola, Vicky. Ah, hola. Si alguien quiere ya comentar sobre lo que han leído, pues de manera espontánea y con gusto pueden participar. No sé. ¿Alguien más te quiera comentar? Bienvenida. Estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo. Vamos a pasarlo. Ay, Vicky. Es que yo estoy emocionado. No estoy emocionada. Ahora sí hasta me... Me peiné. Mira, sí. Me hice de mi teléfono. Ok. Pues bueno, no sé alguien más que quisiera comentar por ahí del autor. Sí, sobre su personalidad. Algo que a mí me llamó la sensación era eso que dice aquí. Era proverbiar su timidez que le hacía hacer más paz con palabras y su aspecto manifestaba una modestia inverosímil hasta el punto de sufrir al hablar en público. Entre sus dotes estaba el poseer una memoria visual portentosa y una retentiva increíble que le permitía recordar capítulos enteros del Quijote y detalles minúsculos de paisajes vistos solamente una vez 25 años antes. Y bueno, hoy sí vamos a tener casa llena a ver si nos acomodamos bien. Como dijiste, nos vamos a tener que cambiar. Desde el día de hoy, estamos ahora en la mente de Los Ángeles, más que un día a uno. Sí, queda para allá. Ahí está, ahí está. Venga, che, ven, ven. Que lindo, te perdemos. Bienvenida. Bienvenida, y ya estamos comentando ya del nuevo libro. con dos nuevos integrantes tres ok, les paso por ahí los que acaban de integrarse este libro es el que estamos viendo bueno, ya se acaban de integrar aquí hay otro otra edición ¿no? ¿no? ¿cambia la edición? ¿es un escritor español? la biblioteca ok fíjense que ahorita lo que acaba de leer o comentar me gustó porque los que ya le entraron a la lectura de los primeros capítulos, se puede ver que también le gustaba la pintura entonces describe los paisajes de este personaje que llega a un poblado ahí en España y que va describiendo los personajes ¿quién quiere comentar por ahí eso? y los personajes son muy extraños los nombres y de los lugares también los nombres, ¿no? los nombres son muy bonitos y lugares muy horrendos todo lo contrario todo lo contrario, ¿no? era como una ironía sí, 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 risa porque 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 es que así ya no sé que vaya vaya de los videos o sea de hecho entre las notas yo aquí lo puse sí, o sea las listas no hacen solo a la moma bien tranquila de hecho aquí o sea no hay que irnos tan atrás en la que pasa que hay una colonia que se llama San Martín de las Flores yo he pasado por ahí y no hay ni una flor no hay ni una flor bueno a mí no me ha tocado ver ninguna porque lo he pasado así la de Valle de los Libios bueno y creo que una sí le quedó un nombre que es precisamente el capítulo 1 así empieza con el título Villa Horrenda que bueno sí le quedó porque también todo ahí me parece que sí está muy desértico no muy grato y bueno vamos a empezar ya digo con la novela si si no trae algunos datos del autor curioso sí yo saqué todos los datos curiosos del autor bueno nosotros no más 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 bueno él bueno este él se fue dice desde pequeño Galdón ya se fue instruyendo en el conocimiento de la historia porque su padre era coronel del ejército y le contaba las historias de las batallas de guerra y su madre que era hija de un secretario de la inquisición pues avivaba más su imaginación entonces desde chico este bueno también nos comenta que su primera afición no fue la escritora la escritura sino el dibujo era lo que ustedes sí él se mató en la carrera de bellas artes sin embargo la escritura se le presentó como afición muy tempranamente sí uno de sus principales objetivos dejó venir a estudiar derecho pero la dejó sí o sea más adelante nos dice como otros autores que ya hemos leído ajá se meten a estudiar derecho el que como se llamaba el que escribió los pasos de lo que y dice que se fue a María a estudiar ahí se formó más su faceta como escritor que como estudiante de derecho porque iba a teatro se relacionaba con escritores famosos estudiaba filosofía y dice de hecho en numerosas ocasiones hizo novillos para escaparse de sus aburridas clases e irse a desarrollar su verdadera pasión en la escritura también nos comenta que mientras él estaba en Madrid él presionó un hecho que marcó fuertemente su pensamiento fue una revolta estudiantil que enfrentó a unos universitarios y a la guardia civil y el ejército estos últimos reprimieron violentamente una manifestación que los alumnos habían presentado para apoyar al rector de la universidad el cual había tomado unas decisiones muy polémicas que no gustaron a todo el mundo algo escribió sobre ello luego nos dice que era enormemente tímido no le gustaba hablar en público no se utilizaba el menor número de palabras posibles vestía de forma sombría despreocupada para pasar desapercibido no pero pero ¿qué tal era don Juan? no ¿no leyeron de su vida morosa? no a ver a ver a ver si tienes datos de ver es muy bien es muy bien es muy bien es muy bien era menos humedito pero pero calladito dice que calladito pero cuidado con calladito tenía pues mucha capacidad para recordar con exactitud todo lo que veía y yo creo que esto fue lo que marcó más como escritor porque él empezó a traducir obras de grandes escritores por lo que acabó dejando por completo su carrera de derecho él era él tenía un gran respeto político tenía una ideología muy clara pero al mismo tiempo él respetaba lo que otros decían era una persona muy equilibrada en cuanto a eso él tenía su partido pero siempre respetó a los de contrarios en los últimos años de su vida tuvo bastantes gastos y problemas económicos este también es un detalle mucho tenía bastante facilidad para endeudarse y debía recubrir a préstamos y usureros ¿sí? ¿endeudado? ah, mira de verdad respecto a su vida amorosa este por ahí hay un que resalta más que tuvo con la escritoria con la escritora Emilia Pacoacán que leyeron algo de... ¿de quién? Emilia Pacoacán ¿escriptora? sí, también es escritora de hecho ella le escribió más de 90 casas de ambos que al final terminaron odiándose ¿terminan qué? es como una esa parte de la amorosa eso está puede ser hasta otra obra ¿no? de él mismo de las cartas nada más que le manda esta persona de 92 cartas que está previamente enamorada de él al final terminan odiándose como otra novela dentro de su vida amorosa ¿está muy interesante esa si no sabía? ¿está con Luzú antes de que emisara? pues de hecho hay un libro que no me acuerdo se llama cartas a Diego pero no me acuerdo quién era cartas a Diego pero no me acuerdo su amante es francesa no me acuerdo de su nombre pero ella le mandaba cartas entonces me hicieron como la recopilación de todas las cartas e hicieron un libro entonces me imagino que se puede hacer un libro con ese formato pero de las cartas de sus editoras aquí hay algunas imágenes que hablen fuerte dice Nelly porque no los escucho por favor nunca nunca me ha salido muy natural hablar muy fuerte hablando de la timidez hablando de hecho también otro dato curioso que fue candidato a premio Nobel de literatura en 1912 de hecho él llenó todos los requisitos pero sus adversarios políticos lo echaron para atrás rompieron y de sus enemigos políticos que no querían que Galdós tuviera éxito promovieron campañas para disuadir al comité del premio Nobel de que le dieran el premio por desgracia lo consiguieron y Galdós no consiguió recibir este galardón que habría coronado perfectamente azúcar y azúcar y azúcar ya lo comparece ¿ya te gustó bien? pues más o menos todavía no todavía no me terminan de convencer es que le he ido a otros libros de él que no me han gustado mucho yo ni lo conocía él dice también que cuando él perdió la vista que quedó ciego le hicieron una estatua porque la gente lo quería mucho de hecho sí era una estatua entonces él dijo les pidió que lo levantaran para tocarlo para ver si realmente era él y que sí dice que él a la hora de tocarla dijo me pusieron como soy lo que no me gustó por ejemplo es que en la novela de Marianela el manejo que hace él en cuanto a la ceguera a mí no me pareció pues la forma en que educan al joven y todo eso como que no pero si hay muchos detalles que bueno pero de Marianela es que es mucho es que es un escritor del siglo XIX sí hay muchas costumbres de hecho a los que están lo leyendo hay muchas palabras que yo estuve buscando en el diccionario cuando una partela o que era un léxico era una España muy tradicional muy respetuosa de las cuestiones sociales ¿no? del lenguaje y de todo entonces yo creo que Marianela tiene parte de eso ¿no? también esta esta obra tiene parte de eso y la forma como él vivió su niñez como representa casi la mayoría de sus obras es algo que yo que yo quería preguntarles ya que no he leído que tanto de la personalidad del autor se ve reflejado en sus personajes que estaban diciendo de que era como tímido pero la letra como un pequeño señor y que también tenía esta doble como personalidad yo creo que esa timidez a la hora de escribir te olvidaba ¿no? o sea él a la hora de plasmarlo yo creo que era un genio en algunas cuestiones ¿no? de escritura nada que ver con su personalidad ¿no? la neutralidad en cuestiones políticas porque muchos autores también vuelven sus ideales en sus obras la mayoría yo creo que de los autores bueno los últimos que hemos leído se basan en tiempo real en las cuestiones políticas lo que pasó con la obra que hablamos de Isabel Allende que habla mucho de la cuestión política dentro de sus obras ¿no? igual yo creo que en la época que él vivió él ahí menciona que formó parte de un partido político tenía cierta inclinación hacia algunas visibilidades políticas ¿no? culturales yo creo que la mayoría ¿no? de los autores escriben en relación a su yo ¿no? son los escritores como el digamos el testimonio de sus tiempos ¿no? son muy realistas ese es el realismo es el realismo que ellos vivieron ¿no? lo escriben vamos de hecho este autor yo leí también que lo catalogan como un escritor muy feminista porque personajes la mayoría son mujeres en este caso pues Doña Perfecta es la protagonista ¿no? y bueno y ahí se me tomaba la pregunta ¿alguien más que quiera comentar sobre el autor o pasamos como dice sobre el libro el libro ahora vamos a ver el libro ¿no? no, no he leído nada el libro como mencionaba estamos hablando de una novela como mencionaba el cielo del siglo XIX 1876 se publicó Doña Perfecta y que bueno acá nos acabamos de enterar que también es de la adaptaron al teatro y bueno que nos podemos practicar de esta novela ahí por ahí algunos datos que tienen que ver pues con o de lo que se trata la novela es una obra que fue muy criticada en su tiempo porque fue escrita de una forma muy antifescal era como muy yo siento que la forma de escribir para el tiempo no tenía el léxico que se usaba sino más bien iba para la para la población o sea para lo popular ¿sí? porque además son libros no sé lean ustedes un quijote original el poema del mío sí y este realmente no ha habido así como digan traducciones o interpretaciones hay algunas palabras dicen que sí han explicado porque solamente él las tenía en su mente ¿no? o sea eran exactamente de hecho hay una notita que decía que él creó los nombres bueno obviamente sí como escritor te da los lugares y todo eso todo eso es difícil ¿no? sí todo eso y bueno se dio y ahorita que mencionaban eso de tener una memoria extrañera que eso sí también lo aprovechó para captar imágenes y como su inclinación a la pintura yo creo que ahí lo refleja muy bien ya pasando un poquito a la novela en los primeros cinco capítulos que vamos a checar hoy que ya pude leer pues sí ahí utiliza muchos escenarios de esta comunidad donde él llega y recordemos pues bueno para ir iniciando José de Rey pues es un personaje que aparece al principio que llega a esta comunidad a este poblado y que ahí va describiendo en su camino todos estos paisajes y ahí es donde se refleja ese gusto y esa memoria por las imágenes del autor porque sí a mí me parece que me está gustando cómo se describe aunque hay palabras que sí hay que como buscarlas pero también hay dichos lo que llamamos aquí en México los refranes o dichos algunos como refranes parecidos a los de aquí y de hecho pues ahora sí como que es un vocabulario popular porque de hecho a la hora que licurbo y en lugar de decirle lucas y alguien buscó que es licurbo notable con y a la hora que está viendo todos estos terrenos son míos y la y se robaron al filósofo las anegas anegadas anegadas o anegadas es lo mismo y nosotros decimos anegadas que está llena y una anegada es una medida agraria más o menos depende en qué lugar tiene diferentes medidas pero un estándar es la doceva parte de un hectáreo depende de lugar colombia pero más o menos estamos hablando digo son 833 metros y entonces alrededor de 850 846 metros es la anegada yo sí me puse a sacar todas las palabras lo que decían nombres poéticos para un lugar tan feo porque ahí se da cuenta cuando van es cierto porque le dice la persona que los está acompañando en el viaje que van a pasar por el cerillo de los vidrios y dice que nombre tan boncito pero palabras hermosas realidades prosaicas y miserables y bueno pues a ver qué más nos pueda comentar vamos a ahí ya salió el primer personaje José de Rey que es el sobrino de Doña Perfecta es un pues un personaje joven 34 años que menciona ahí como cometa y lo describe lo describe parece que estudió ingeniería arquitectura y bueno llega a esa comunidad por un pues por su destino vamos a nombrar así porque al parecer se va a casar con su prima Rosario ya quieren ir comentando el primer capítulo o quieren comentar bueno como un rato interesante del autor yo quisiera comentar también algo que ya que él muere ya para que murió en su casa se dice que mientras estaba muriendo él llamó al doctor Centeno que era uno de los personajes ficticios que él había creado como que le estaba pidiendo ayuda yo estaba le guiando yo también ok no pues otros datos alguien más que quiera comentar más sobre el autor o la novela para pasar si no vamos a los 5 capítulos que vamos a comenzar hoy en ella si le dices algún capítulo no ya no te dio tiempo tenía mucha tarea pero andabas en Sonora va bueno cambiamos de tema hablemos de Sonora mejor ahí sí tú pusiste va bueno que bueno por allá también tienen un círculo brevemente en lo que se van animando que se llama café literario en el Instituto de Sonora tienen un círculo de lectura y pues ya les pasé el dato a ver si nos están siguiendo por ahí en vivo ahorita pues hay que vayan participando y puede ser un intercambio de ideas ellos también ellos no manejan un libro sino un tema cada sesión es un tema un autor invitan a algún escritor hacen sus cafés literarios y me dio mucho gusto saber eso que también en otros estados se está dando esto de los círculos entonces se llama café café literario del Instituto Tecnológico de Sonora y tienen dos sesiones también son los miércoles a las 5 curiosamente allá son las 3 de la tarde allá son las 3 entonces me dijo el coordinador que iba a comentar con sus alumnos o los que asisten que a ver si se conectaban a las 3 y un día esos que nos vean ahí nos saludan a lo mejor por ahí yo les dije que se conectaban en el Facebook del círculo de lectura y ojalá se integren para intercambiar ideas y a lo mejor hasta un encuentro todavía si los vayan y me hicieron no pueden dar yo porque ya me gusta andar saliendo próxima sesión en Sonora en Sonora pero ahora en diciembre porque hace mucho calor y eso que fuimos cuando no estaba haciendo también y de todos modos lo sentimos pero bueno es una pequeña pausa un comentario breve de ahí de Sonora a través de un encuentro que fuimos no sé si entraste por ahí este encuentro es que acaba de entrar es el primer pero bueno el otro va a ser en el 2015 aquí para la información ahí yo no llevo tres no pero en el 2015 ya 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 nos vemos por aquí ¿era eso? sí ¿y gestión cultural? ¿y gestión cultural? ¿y gestión cultural? yo vengo yo vengo no, bienvenido pero ya me adoptaron los ejercicios culturales no, no no por ahí Yolanda que también había asistido también fue pero ella era de educación ¿no? pero bueno tuvimos esta chica también en biotecología no, y yo esta chica en biotecología Susana ¿vino a la mañana? ¿la vino? no, no vino parece que pues a ver si ¿dónde vamos a meter? no están no, hasta caber a la OLAB a la OLAB ok a la OLAB sí en la OLAB no vamos a caber aquí a la OLAB a la OLAB a la OLAB y conseguimos otro lugarcito que bueno que la OLAB ya porque no sí pues vamos a aceptar para que lo podamos sentir para que crezca y pueden invitar ¿no? está libre puede entrar puede venir cualquiera está abierto al público entonces pues aquí los esperamos vamos pues seguimos después de este breviario de Sonora pues ya pasamos ¿qué más? pero ¿qué más? ¿el capítulo de quién a la calle el primer capítulo es uno Villa Horrenda Villa Horrenda cinco minutos no entendí por qué lo que dura casi ¿no? más bien está enfocado a la llegada a él al lugar ¿no? que dura cinco minutos en la estación del tren y ya crees aparecer de ahí ¿no? yo creo que a eso hace referencia cinco minutos ¿no? por el frío entonces él ya quería echarlo vámonos ¿no? no hay nada ahí nada más se veía la estación del tren y algo de coberta ¿qué alías? no el tren salía y ya era nada sí ahí le sugieren que las caballerías o algo así ¿no? no que se vea por eso es un un cacerío ¿no? con unas caballerías así muy bien pues eso y así inicia ya el primer capítulo con José Rey el sobrino de Doña perfecta que llega a esta estación del tren que como mencionas hace un minuto frío y él pues está esperando a alguien llega un jinete por ahí una persona que lo va lo va a llevar a recibir y lo va a acompañar al verano algo por ahí y le va a describir ¿no? le va a describir algo a dónde va en otros lugares y él empieza a preguntar por qué tienen esos nombres ¿no? nada que ver empieza a darse cuenta de la enverosión de los nombres porque él pensaba a lo que a él le habían contado él pensaba ver otro tipo de lugar ¿no? entonces la persona que va por él y le empieza a decir bueno le empieza a platicar sobre el lugar ¿no? entonces la idea que él llevaba con la realidad es algo muy muy importante ¿no? porque ya en el capítulo vemos un pues un viaje por el corazón de España y es esa parte donde va él va en el destino ¿qué? ¿por qué? 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 y bueno pasan por ahí por el cerillo de los lirios que mencionamos por ahí se encuentran con un río y que tienen que pues caminar por este pasaje del cerillo de los lirios es cuando se da cuenta de eso ¿no? y yo hasta la apunté ¿no? porque me parece muy poético ¿no? las palabras hermosas dice palabras hermosas realidades prosaicas y miserables si me gustó por eso la apunté porque él lo dice así porque describiendo estos nombres que están como poblaciones pero en realidad están muy desviétricas y va subiendo como muy desviétricas no sé no sé pues es que me imagino que traía la idea de lo que su papá le comentaba ¿no? de cómo era el pueblo pero él nunca había ido o sea traía una idea muy errada de lo que en realidad era esta ciudad de 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 por cierto un dato también que me llamó mucho la atención es que al principio del libro dice este porque aquí dice que el nombre de Villaurrenda como muchos otros que después se verán es propiedad del autor desde aquí ya está haciendo que respetemos los derechos del autor está pidiendo que se respeten sus derechos que ahorita pues ya por el tiempo del libro ya murieron ya murieron ¿sí? ¿a poco? ¿sí? el patrimonio del hombre después de 100 años ya son de hecho público como la mujer no ¿sí? ¿sí? ¿haces una adaptación a una obra de el autor no hay que pedir derecho del autor? no 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 lo voy a decir no pues a ver nos invita no aquí están los personajes ¿sí? Bueno, entonces comentábamos que José de Reyes es el sobrino de Doña Perfecta y este viaje al corazón de España en el capítulo 2 nos habla de eso. Ahora también se nos habla de un pueblo o una población con muchos conflictos, muchos pleitos. Hablan sobre un grupo de asaltantes, toda la gente que pasa hacia esa zona, esa asaltada, o los caballeros. No, pues a mí yo, la cueva me hizo referencia a México, yo creo. Es el hecho de que se esconden en unas cuevas y que se llaman los caballeros, pues a veces aquí en Michoacán andan los caballeros campearios. Yo me hizo recordar eso, que se quedan bien malvados. Yo me acuerdo también que nos platicaban en el camino real, a donde tú fueras, a Colima, a todo, siempre en la zona más lejana o donde no había cine estuviera cuidando, siempre asaltaban ahí, en dondequiera pasa eso. Sí, sobre todo porque asaltaban el tren y se iban a esconder ahí. Por eso luego se encuentran los tesoros, ¿no? Los tesoros ahí, las monedas, ahí les escondían en las cuevas. Por lo mejor eran asaltados. Entonces, bueno, y ahí era donde ellos decían que eran los caballeros, o sea, los caballeros nombraban, ¿no? Y que, bueno, el personaje que lo acompaña en este viaje a José de Rey, pues lo advierte, ¿no? Le pregunta que si trae algún revólver, una pitoa o algo así. Porque sí, sí están peligrosos caminos y él en el momento como que se espanta, pero le dice, bueno, pues vamos, ¿no? Por eso escuchan balazos y quieren... Mientras más que no sean, se vuelven a escuchar, ¿no? Y se encuentran una persona que es la que lleva el correo, ¿no? Exacto. Y el parecer de esa persona no se dejó de... A mí se la figuró como el zorro. ¿El zorro? Sí, sí, sí. O sea... ¿Por qué no le tenían miedo a esos personajes que le escriben, no? A encontrarnos provocados para... A ver, le vengan a separar, ¿no? El primero era un hombre muy guapo, corpulento, muy guapo. Sí, su caballo. Sí, el caballo traía, pues un supercaballo, sí, de ese tiempo. Y, este, entonces, a la hora que me lo describieron, dije, pues esto es el zorro. Porque, mire, el zorro es español, de hecho, la primera versión es del zorro. La versión es del zorro. Es de... es española. Entonces, dije, mira, esto tiene algo que... Aparte, el zorro no es nuevo. No, 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 no es nuevo también. Es el libro. Sí. Entonces... Bueno, este personaje... Es el que... Es el... Al momento de observarlo, así primero, descubre que es el de correo, porque parece que ahí le da su manera de correo, ¿no? Tiene una historia, este personaje interesante, ¿no? Tiene una historia, este personaje que se dedica al correo, pero que en algún momento lo describe como alguien que es potentado, con dinero, y que sus antepasados también se dedicaban a eso, ¿no? A los valientes, y que él, de alguna manera, protegía a la población. Porque... Llega un momento, les digo que es como... Lo que está pasando en Michoacán, ¿no? En serio, a mí me reflejó mucho porque... Están los caballeros templados. Y ahora dice... Este personaje que manda a los militares. Mandan a los militares. Y él los provoca para pelear con ellos, silenciarlos y correrlos. Entonces, al final, aquí en Michoacán también... Los militares lo cobran en Michoacán. Hay un conflicto muy feo en Michoacán. Entonces, me hizo recordar mucho... Pero... Este personaje, pues... Dice que ya... Que ya no tiene todo lo que tenía, porque dice que tenía... Y ahora ya se dedica al correo. Pero lo respetan mucho. ¿Cómo me digas? Ah, sí, pues la pistola... Eso es en el segundo capítulo. ¿Por qué? ¿Cómo me digan? que no es una persona que va a meter a la costa regimiento a la gente a otro lado para pensar algo y que es como que la con la costa ayuda a una justicia no sigue sin la libertad de la libertad de la libertad alguien me ha pedido un poquito de su capítulo imagínate no, ahorita lo leo pues yo sé que el capítulo más que nada es mi objetivo nos está escribiendo la zona para que nos vayamos ubicando como es la zona donde va a vivir porque de hecho también llegan a su propiedad sus tierras y estas son las tierras que me dedo mi madre que le dicen pues sí pero muchos han venido el atador y el atador y el atador porque pasó que está bien que todo está muy cerrado con piedras y luego llegan a un a un rival y dicen wow este quien es este que está bien aquí también se ha grabado se ha grabado en la parte de la tierra se ha grabado vacunado sí es que en su poblado así tiene la idea que no hay dinero no hay 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 que la tierra estaba abandonada pero si lo que decía Lulú de esta parte de que él de niños nunca vive ahí y nada más papá le platicaron pero hubo una versión muy bonita de lugar no y se da cuenta si él hubiera vivido ahí desde niño él hubiera gustado o sea porque él viene de la ciudad viene de otro mundo y llega a un lugar donde todo está feco donde todo está triste donde está no veo ningún árbol donde están las cosas ¿no? de hecho aquí hay algo que la parte de la ciencia de la ciencia dice que ya que los viajeros se iban acercando a la ciudad de la ciudad dice que indicaban que se pertenece solo que aquella monja tenía una de un alma porque dice cuando los viajeros se acercaban algunas campanas tocando de la corda de la corda de la gente indicaban que los retrujos que aquella monja tenía todavía una voz o sea aquí estamos aquí estamos las campanas también eso tenía un orden que se acercaban que se acercaban bien cuando había un evento ¿no? ¿alguien? sí porque ellos llegaron al centro de la prensa y estaban de la de la de la y luego también me me preguntó que es más abajo de la llamada a la posta que no en geografía la de la posta A pesar de que la idea no era tan pequeño, sino que hay como un músculo de música, o sea, hay edificios para cada tipo de cosas que se hicieran ahí, no era tan pequeño como un músculo de límite. Pero, ¿se supone que este pueblo era feo desde el principio, o es como una situación como la de, como la de Pedro Páramo, que tuvo como el auge durante un tiempo, y ya cuando fue el haber educado, se había estado feo, entonces todo ha caído. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es guapo, la persona que va a poder le describir, entonces dice que no los ojos, o sea, no de oídos, pero la realidad se quiere ver para ver si ella también piensa los ojos como él, ¿no? Es que tres o dos lo podemos casi ya comparar con polimediano. Ya, el polimediano, pues, es ahora sí como toda piel y dulzura, y es muchísimo más popular. Y tres o dos también es media y dulzura, pero más bien, para otros niveles. Sí, todos los libros de Don Elie y Mariela y por ahí, uno que otro, ¿no puedo haber comentado? Sí, pero se ha utilizado a la obra, desde el principio, hay cosas que tienen que ver que hay que decir las palabras, no es un lenguaje tan coloquial en esta española, ¿no? O sea, tiene un cierto nivel a describir de quién está investigando, no solo las palabras, no las frases, o sea, ¿qué sentido le da las frases con la realidad, no? Pero es un punto ya lo que dice, 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 lo que dice. Y ahí vemos lo que dice, 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 lo que dice lo que dice, lo que dice lo que dice, lo que dice 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 No, la hija de mi esposa es doña Perfeca, entonces muere, pero la deja casi en la quiebra, y entonces ahí no entra Juan Rey, que es la mano de doña Perfeca, y obviamente el papá de Pepe Rey, y le ayuda mucho, se le ayuda mucho, y por lo que se nos levanta de la mano, y ella le sugiere que se vaya a ordenar, para que se vaya levantando ahí esa tierra, entonces yo entiendo que en algún momento, como mencionaba ella, en algún momento, ella la estuvieron en fin, y que gracias a ella, Juan Rey y doña Perfeca, pues adelante, pobre su deuda, no pierden las propiedades, pero la deja a la mano, entonces tengo un cariño, el autor tiene un cariño muy, pues más en el caso. Por eso, Juan Rey le propone a Doña Perfecta que te cae su hijo. Me ayudaba mucho a conocer el nombre de la obra, Doña Perfecta. ¿Por qué? Doña Perfecta. O sea, siendo la tía, creo yo que en la obra se va a describir muchas cosas de por qué es Doña Perfecta. No, porque la obra se llama y la persona es Doña Perfecta porque es de ese nombre, ¿no? Porque desde ahí es de ese nombre, ¿no? Sí, y la obra no es de ese nombre. Y no lo va a escribir, pero se me hace muy interesante que a la obra lea, pues no lo es Doña Perfecta. Bueno, se basa no todo en la historia de Doña Perfecta, sino es la historia de él, al llegar al pueblo y todo el destino hace que va a traer la obra. Y no lo va a escribir, sino es la historia de Doña Perfecta. Bueno, yo me imaginé cuando, yo me imaginé una persona que todo lo que hacía estaba bien, todo lo que hacía estaba bien, todo lo que hacía estaba bien, que era la perfección, porque es que era la perfección. Bueno, pues este, aquí como mencionabas, mencionamos el capítulo 3 de Pepe, que estaba descubrido desde niño, toda la historia de él, de su tía, de su papá, de su padre, correctamente casa, con una persona, una mujer también tiene dinero, pero ahí se la aprovecha, se va a la ciudad y descubre a su hijo, Pepe desde niño, que estaba en el futuro de mi hijo. Y bueno, obviamente le va a la educación, le mandó el estanteo, y pues hasta llegar ya a lo que hay en ese capítulo, creo que tiene 34 años, y llega a conocer un cliente por ahí, y no haya sustituido el trabajo, y creo que él organiza para que lo manden a la educación. ¿Cómo se va a ir a ver los hijos de mujer de la ciudad? en esta visión también de ver que puede aportar ahí y de hecho tiene la idea de eso de que va a hacer un cambio va a ayudar en este capítulo de PP se describe toda esa parte la historia que me ha escrito como la rescata y como ella le dice yo también que estaba aquí dice eso pero no se animaba y otras las cosas que no fue algo que se nos impusieron muy problemáticamente el papá le dice a Pepe Juan a través de una carta que se escriben cartas de su madre de su padre de su padre de su padre de su padre y en años de no verse pero escriben los hermanos y en la última pues ya terminan como coincidiendo de eso en que se casen los sabios y pues y esa carta se la enseña a su papá a Pepe le dice le da por favor un alma y no tome la edición ahorita quiero que la analice no está obligado pero en casa le dice que es muy triste que no pero bueno la edición porque prácticamente la historia ya está con mi hijo ya está ya está la manera en que hacemos matrimonios en este lo conveniaba que es el matrimonio el matrimonio más que un país para matrimonio sus bienes dejando juzgar constantes para que sus bienes y los hombres sigan probablemente las oportunidades sigan sí pues en este caso es decir que sí y por eso estudiaron 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 y ya lo vemos en el capítulo 4 que es la llegada de ti tú vas llegando y el viajero le dice mira levántate y ahí vas a ver el amor y te vuelve ahí una vuelta pero hoy quizás estábamos con el que hay algo así sí y una vez un hito no sé cómo ella no tiene esa curiosidad eso ella se siente un poco como bueno doña pero usted le dice el que es la punta sí le dice yo no sé cómo va a pensar porque es un poco pero ella es de frutas críticas cosas que no es muy bella pero no tiene otras características pero bueno es que el autor y su llegada ¿no? en fin ¿no? ahí no la he visto desde que era niña ya he visto porque de hecho nunca la he visto nunca la he visto no no pero no pero no pero no pero no su subrino no 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 lo puede ver muchos años lo que dice y lo dice ya tiene barba y ¿qué tiene una barba rubia también ¿qué qué se le puede a su papá no 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 sé quién ya con esto porque ya ya no ya 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 sí es el capítulo 4 delidad del primo que ya se te lo no no lleva a su habitación y es cuando él describe eso o menciona eso que ya tiene esa facilidad de y y ellos le advierten que se te va a o o reír no hay nada La manera como ella lo ha dado en la campaña de salud y la tiene que prepararlo y le dice que está bien la mitad de la vida, está bien la mitad de la vida, está bien la mitad de la vida. Y no la voy a parar, no la voy a parar. Y cuando se le ha llegado. Gracias. No es un nombre. 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 No es un nombre.